¿Cómo se ve esto? ¡Es terrible! No es terrible. Un poco arrugada, tal vez, pero... No tu camisa. A la chica sinornitosaurus le gustó cómo decoró el nido, pero se fue otra vez. Suena como tu segunda cita. Eso hubo un poco mejor. ¡Eva! Pasa. No perdiste mi número. Lo siento, tardé mucho en llamar. Las cosas han estado difíciles con Dana y... Aman, tu casa es muy diferente. Me dediqué a decorarla. ¿Te gusta tejer? No. ¿Sabes qué más aprendí? Te daré una pista. Es un instrumento musical. ¿Guitarra? Cerca. Ukulele. Eva. Tienes una linda voz. Gracias. ¿Y si ya nos vamos? Sí. Vamos. Eva. Eso salió bien. Debería escribirlo. Sí. Eso es. Así como papá le cantó a mamá, el sinornitosaurus debe cantarle a la chica dinosaurio. La música es el lenguaje del amor. Sara. Te amo a ti y a tu hermana, Dana. No, no el ukulele. Quiero decir, no el ukulele antes de que pueda cambiarme la ropa de trabajo para nuestra cena especial. ¿Cómo están, chicas? No puedo hablar, mamá. Ayudo a un sinornitosaurus a enamorar. Papá, ¿me prestarías el ukulele? Sí. Papá, ¿me prestarías el ukulele antes de que pueda bajar la ropa de trabajo para la ropa de trabajo para la ropa de trabajo para la ropa de trabajo?